¡Ey! ¡Muy buenas a todos mis Silen! Estamos hoy hermoso y bello, pierna, no sé por qué hermoso y bello, porque no to- bueno, no, 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 no hay que dilatar ni empezamos a trabar, estamos otra vez en el Minecraft Pocket Edition, donde vamos a jugar el mapa de Carrer otra vez. Ya sé que es algo tedioso, pero en el capítulo anterior, ay, déjame subir al volumen del, del, al volumen, al brillo del, de mi celular, Siler es un pendejo, así de siempre se los digo, Siler es un estúpido güey y estúpido güey. ¿Se acuerdan del capítulo anterior donde estábamos acá abajo, recu- tratando de recuperar las cosas, o sea, viendo dónde estaba la llave? Cuando terminé el episodio, me fui y se me dio la idea de irme arriba. Bueno, aquí está la pinche llave que necesitamos. ¡Quítate! ¡Quítate puñetas! Güey, quítense, güey, me están estorbando tanto que, me vale verga si los mato, güey, nita, ya, va más de una puta vez que me estorban. A ver, ahora sí ya, gracias, gracias, gracias. ¿Desde cuándo, desde un buen rato, los malditos de los perros me están estorbe y estorbe y estorbe? Ya, aquí más, transmisión. Necesitamos ayuda, repito, necesitamos ayuda. No pudimos contener la infección, entraron al muro y se mieron a dos. Estamos al, ¿al qué? Al este, al este, interferencia. Ok, no le entendí ni madres, pero aquí, si cuarto todo oscuro que ni siquiera yo veo, güey, ni siquiera yo veo. Radio dice, ¿te parece que hay más sobrevivientes? Puede ser que sí, pero... Vamos por las escaleras que tenemos que quitar y volvamos por poner. Nomás les digo una cosa, Telcel, bueno, Telmeds, Telmeds, chingas a tu madre, güey. Sé que no puedo decir groserías, sé que no, no tengo que decir groserías, pero... Gracias. El internet está tan mal que no me quiere volver a llegar, imagínense. Ay, Dios mío. Ay, Dios, no, 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 no. Ya estoy por contratar y ahora sí ya. ¿Desde cuándo les dije que ya quiero contratar un internet? Ya no me acuerdo, pero... Está ahí viendo Total Play. Y veo que Total Play ofrece dos megas, o sea, dos mil kilobytes, no, sí, dos mil kilobytes, a solo cuatrocientos bares y está demasiado bien con las escaleras aquí. Está súper bien esa oferta y Total Play en mi trabajo antes... Ay, cabrón. Antes yo... Ay, güey, de la croaca. Sí, antes en mi trabajo me robé la señora de Total Play y a robarme la señora de Total Play la probé con mi... Con mi laptop y no mames, iba tan perfecto, pero perfectísimo, güey. Les juro que no veo ni madres. Se pone que son las croacas, pero ¿qué tengo que hacer? Porque... No veo, 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 no veo. No, neta, no veo nada. Y aquí hay unas escaleras. Ya, ya vi. Sí, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Ya, para dormir. Viaja al este de la ciudad para ayudar. Al este, todavía tengo que seguir. ¿Qué podemos guardar? Que no necesitamos nada. Dice, a ver, aquí arriba dice... Militar sobreviviente. ¿Qué? Oye, ¿cómo llegaste hasta aquí? Está imposible, yo fui el único que sobrevivió. Tú, me dirijo a algún lugar al este que... ¿Qué haces aquí? Es punto, eh, no es como es punto. Me refugio en este lugar, pero no sé hasta cuándo me durará la comida. ¿Vas a algún lugar? Madre mía, madre mía. ¿Al este? Yo vengo de una zona segura que se... ¡Ay, Dios mío! Maldito perro. ¡Ay, Dios mío! Adiós, adiós, que te vaya bien, por pendejo. Que se encontraba al este, pero los infectados entraron y se comieron a todos. Yo escapé porque sabía que tarde o temprano entraría, y no creo que sea buena idea ir al este. Menos que quiera por morir. Me van a decir maltratador de perros, porque no mames, ¿desde cuántos perros no he matado? Bueno, ¿desde cuándo los he matado los perritos? Porque ya me habían castrado. Aquí no hay nada, yo solo tengo dos perros para protegerme. Ya no hay nada, porque veo que aquí hay dos letreros acá arriba. Ya junté otra, a ver. ¡Ay, Parkour! Sí, Parkour. ¡Parkour! ¿Cómo lo sabes, Siler? Fácil. Sí, creo que hay Parkour porque hay un... Allá hay unos letreros que... ¿Por dónde me puedo ir para el Parkour? I don't know. No lo sé. No lo sé, esto perfectamente no lo sé sobre irme. Como no veo nada y como no tengo una poción o para hacer... ¡Ay, güey! No, güey. Porque claro, está cerrado, pero... ¡Hay que pensar, mis Silerinos! No es hora de trabarme la cabecita, porque sí. Últimamente me ha dolido mucho la cabeza. No sé por qué, no sé por qué y no sé por qué me ha dolido mucho la cabeza. Pero sí me ha dolido. Y ya no quiero que me dola, porque dole muy feo. ¿Por dónde será? Porque yo no veo. Ya vi por dónde es. Es por aquí. Es por aquí, ya vi. Ya vi. El problema es que la antorcha esta la voy a quitar y la voy a poner en otra parte. Lo siento, pero... Esta, aquí está. Ahora sí ya veo. Ya lo sé, güey. Pero bueno. Es la única forma de poder cruzar para otra parte. Lo bueno que con eso de que bajé la dificultad... Ya no me sale ningún monstruo. A lo estúpido... ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay, güey! A ver, vámonos por... ¿Dónde? ¿Dónde será? Bueno, ¿por el frente? Vámonos por el frente. ¡Ay, güey! Hace tiempo... Les comento. Hace tiempo... ¡Ay, güey! Aquí hay agua. Qué raro. ¡Ah, ah, 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 ah! No, mami. No se ve ni fucking madre, güey. A ver, vámonos por aquí. Creo que ya la cagué. ¡Creo que ya la cagué! ¡Creo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Siempre sé que...! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Quítate, perrito! ¡Quítate! Dice... A ver, ¿qué dice? Oye, hazme un favor. Si encuentras más sobrevivientes, si logras salvarlos, avísame. ¡Avísenme! ¡Avísenme! ¡Madre mía de Jebus! ¡Madre mía, si me caigo! ¡Madre mía, si me caigo! ¡Madre mía, si me caigo aquí! ¿Qué me pongo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que no puedo quitar? A ver, a ver, a ver. Ah, ya lo iba a quitar. Perdón, perdón. Perdón, ya me iba a equivocar, pero ya salimos a la... La mierda, ¿qué estamos haciendo aquí? Ay, acá hay otros letreros. ¡Sigue los letreros, mi Siler! Que es lo más superfíjate. Baja por aquí. ¡Gracias! ¡Mierda! ¿Cómo que baje por...? Ah, ya, ya vi las escaleras. Ya vi las escaleras. No mames, yo pensaba que me iba a partir la madre, pero no. Ya estamos y va a volver a anochecer. Así que... Creo que nos hubiera convenido quedarnos en la casa de mientras que amanecía... No, anochecía para dormir ahí. Pero no, usaba la caja ligera para saltar los mu... Usa la caja ligera para saltar los calcunimuros. Puedes colocarla en lugares que se te indiquen. Mira, ya tengo dos. Ya tengo dos. Ya vi por qué caja ligera. Ya no quiere que la volvemos a quitar. ¡Qué bien pensaron, eh! ¡Qué bien pensaron! Ya había agarrado en la otra otras cosas como otro papelito de esos que es coleccionables. No quiero esta cosa. Vámonos por acá. Vámonos por acá. Nada. Aquí no hay nada. Acá abajo que hay. Nada. Nomás me están siguiendo creo que dos perros. Son los únicos que tengo. Obstáculos. ¿Y qué se supone que viene siendo esto? No lo sé. En realidad no lo sé porque por aquí puedo poner una pero no sé si sea legal poner una porque aquí hay también otra parte pero no sé si sea por ahí. Mmm. Misterios de la vida porque aquí también ahí se puede ir. A ver. Coloca la caja ligera. Gracias. Gracias. Ya vi dónde. Ay mis healers. Ay healers. Consigue una caja ligera para seguir por el este. Gracias. Gracias. Ya pero hay que ir a buscar qué hay por aquí. Ya ve a agarrar la caja. No sé de dónde pero ya la tenía. Dice. Censa de transmisión de las no sé qué tantas madres. Me convendría irme por ahí otra vez por la cosa de dormir. Escuela de construcciones. Zona de atribución de cascos. Según yo mejor vamos a buscar otra porque por si acaso necesitamos otra caja. Ahí vamos a tener una de reserva por si acaso nada más nada más por eso. Pero si les había comentado hace tiempo fui a una plaza de por aquí de Guadalajara en el cual el cabrón llama Torrey en el cual yo y yo soy Zack grabamos con otro youtuber que tiene como 11 mil suscriptores. Sí grabamos vlog yo casi no participé porque la neta no me interesaba. No es el contenido que ah no hicimos hicieron tipo bromas no tanto tipo bromas en la comer en esa en la comer ¿Qué es la comer? es un centro comercial donde puedes comprar cosas útiles de la vida diaria que cabrón como me subí aquí aquí hay algo como para que se suba ah ya vi lo que es invisible pero sí así es la cosa yo casi no grabé y les tuve ideas pero no como que no quisieron total estuvo bien chido este día y no mal hay aquí hay otra pollo frito pollo frito pollo 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 polla a mí me gusta ah no no se crean un refri y acá ¿qué más hay? no mames otra sala más carne yo no sé para qué tipo de eso de carne que nomás nos sirve para alimentar a los perritos es lo único que nos sirve la carne de de zombie lo único para alimentar a estos weyes no me ha salido ningún zombie ni nada se pone que a estas alturas ya ¿qué pedo con estas buques de iluminación? a estas alturas se supone que ya me ya me debería de aparecer un zombie por la iluminidad de la zona claro está muy bajita la la ay cabrón que hay aquí mira una mesa de craft de encantamientos ah si tengo un arco aunque aquí le dicen escopeta pero es ay cabrón ya lo tenía seleccionado acá bueno bueno es un arco en sí es un arco no es un escopeta es un maldito arco pero es una escopeta chingona lo cual a ver cuánto daño le hacemos a los monstruos mira hablando de rey de roma hay que güeyes que se asoman aquí hay unos aquí hay unos zombies que no los voy a aparecer porque ahorita no quiero problemas ya para subir bueno que es perder nada y palo no lo necesito ah es para hacer para hacer crafteos para hacer un mechero pero creo que ya tengo un mechero sí ya tengo un mechero no ah si ya tengo un mechero a la vista para por si acaso tenemos que encender algo ya tengo mechero ahora vamos para arriba rapidinos rapidines y rapidinos la azotea donde hay aquí más monstruos los cuares no quieren spawnear por no sé qué razón pero no quieren spawnear ya se ve el mundo ah cabrón que son esas construcciones las locas construcciones a ver a ver a ver hay una puerta por si acaso por si me quiera aventar mejor no vámonos normal vámonos 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 de aquí ah cabrón no pues si se puede bueno ya vi que hay unas escaleras ya vi que si se puede órale pero no hay nada ni un cofre solo hay para ir para allá si ahí está para ir para allá no entiendo bien el mapa como no existe ese bloque de comando ni nada que detenga o pongan un límite al mundo para que no puedas ir por ahí hasta pasar la siguiente zona hasta que no sé cuándo metan no sé cuándo van a meter todo todo completo de la ustedes saben de la actualización de como si fueran pc aunque muchos siguen criticando a la de pocket edition porque somos unos pobres que no no tenemos pura mamada de esos weyes pero total como a mí me vale vértebra como no les hago caso porque no me vale madre su opinión ay cabrón me salté aquí una puerta bueno para las voy a dejar abiertos para saber que ya no no me la salté las voy a dejar abiertos para saber que ya fui por ahí igualmente acá hay otra zona y acá hay otra zona aquí es como un tipo patio órale es como una correccional que hay aquí herramientas casco de protección lo cual ya tengo no sé no sé a tú que le dedicas herramientas pero yo a eso le llamo armadura nada más nada más y nada menos que eso le llamo armadura aquí sí es como una tipo prisión aquí tipo prisión que no podemos salir ni por allá ni por acá magasho magasho vámonos que aquí ya no hay nada que aparentar puede ser que por ahí me salte un muro un muro me salte un muro que va me salte un cofre pero ya me lo dirán en los comentarios ya me lo dirá el creador en los comentarios si me salte algo o no porque estoy haciendo este abuso estúpido no lo sé pero a veces estoy un poco loquito y no sé qué pedo con mi vida ah creo que por aquí ya había venido o no sé pero bueno vamos al este pero yo estoy yendo por aquí para ver si me encuentro algo apetipóricamente genial como esto que vamos a subir a ver a ver si se puede subir está muy clarísimo creo que sí vamos a tardar mucho en acabar este este ay mierdas este esta serie bueno este mapa de aventura que que ya nadie me ha pasado más que su mapa de aventura no me han pasado casi nada y yo 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 qué yo qué quiere que grave o qué yo les digo pasenlo en si no los voy a buscar uno de parkour quiero uno de parkour para sufrir un buen rate que un buen rate te 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 a ver vamos al al fucking hospital al fucking hospital aquí no hay nada verdad no vámonos vámonos que ahorita vamos de imprevisto cómo me gustaría que este mapa estuvieran en PC para metarlos a una parte y jugarlos sería genial sería muy apetipóricamente genial para arriba si podemos subir a lo que veo sala de vigilancia ok un cofre a ver a ver a ver a ver a ver a ver cómo por qué si estás subido si estás arriba del cofre no lo puedes abrir cosas de minecraft quizás no sé si lo agregaron en minecraft esa cosa ya torres de vigilancia aquí vigilan aquí vigilan todo hardware aquí vigilan toda la ciudad no no pues qué chiste güey con qué razón todos se meten no maldito robado con razón los zombies aparecieron porque aquí se comieron a todos que hubo un bug un bug un bug ok están llenos de bug ya nos parecemos esta esta de a ver vamos a quitar esto esto ya parece de andro de pc puros malditos bug sí casi no hay nada por aquí nada por acá me agacho y esto qué y esto qué y esto qué nada nada pero bueno mis celerinos aquí creo que vamos a acabar este capítulo de de carrier de otro mapa que no sé ya no sé dónde ir güey nomás sé que tengo que ir por allá ah aquí ya había venido sí ya me acordé aquí vine por medio de que pude escalar por ahí haciendo parkour vine por ahí no me juzguen así soy si soy del saltarín mandrilín pero sí ya veo que ya sé por dónde nos tenemos que ir no encontré otra más otra caja ligera por ahí puede ser que por ahí se encuentre pero para volverla encontrar mmm interesante no aquí no se puede venir pero sí vámonos para la zona acá si ya me salté algo pues ni pedazo me falta esta parte es la única parte que no había bueno da igual no hay nada y estos perros cómo se cómo se pegan ante la pared qué pedo con su vida no pueden ser ni perros normales pero bueno es que vamos a acabar este capítulo de carrier ay que idiotas no se quemen ay idiotas pero bueno espero que les haya gustado mucho este video de minecraft que lo compartas que te suscribas y le des like importante suscríbete porque esto hace crecer mucho esta comunidad espero que estén todos bien y que tengan un bonito viernes adiós 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 adiós